y x x x y si papá, robel a ellos con chazo mario él es braille, él es savage aaaah qué piqueo, qué mejor panguito un pangirris hasta que ese profe mano no te digo artar todo puro, puro ayo nada más está jugando el mongolón es cierto y si le hablo a wispero dice muchas gracias manuel papi a la mierda llegaron los narquitos qué rica mil estrellitas papá no, cinco mil estrellas fue ¿no? qué rico qué rico qué rico se merece un eeeh qué haces este arturo es que aburrido papi qué rayo huevón el rayo es oye, llegaron los narcos locón ah, su madre en vez de darme la galleta a mi mongolón ahhh, su madre en vez de darme la galleta a mi mongolón nadie muere te por chiste saca tercero mi pango huevón y si papá la huevá es como lo matamos al lion esa es la huevá y que fue con ese arturo jajaja arturo chapó la cría de velocidad checa como corre ese lion que parece chorón es un para acá mierda ven para acá ah, mira como corre huevón eso es a su madre es un ataque aprovecha la fecha navideña hermano caeo jajaja 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 su madre sus fuentes son si arturo que Lo van del Ayo, ese mongolón Esa mierda no se puede matar, huevón Me entiendo que mi Mars le dice que es malo y falla el ulti GG Mátalo, su Arturito Uy, papá, el Goto viene, el Goto, el Goto va El Goto viene Eso, eso, papá Cuchazo, madre, que gozo, mi pangón El Arturito pensaba que se iba a ir Pensaba nada más Siii, me saca la cabota Ven, ven, ven Ven Siii, papá ¿Qué fue Arturito? ¿Qué fue? ¿Dónde? ¿Dónde Arturito? Está muerto Arturito Está muerto Arturito, qué penita ¿Qué sabón? ¿Qué sabón? No, 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 no No, 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 no A la verga Brailsito, Brailsito, Brailsito Brailsito Hay que saber que sabéis Hay que saber que sabéis Hay que saber Uuuuuuuu Y si, papá Robela, ellos Con Chazumario No, Whisper Que rica robada de ahí, papi Anthony Montenegros en Sin Stars Matthew Tecaven, 22 centímetros Si, Metros Que fue venido con la gampa y la boda, con ganas de bromear Que va a recoger esa su... Ay, ya tiene el sable ya No tengo buyback A la verga Ahora si le va a tener miedo a ese badongo Tiene... Mira todo lo que tiene el AIO Con razón me mata tan rápido Bueno, en la TF pasada no tenía assault Ah, ese AIO ya rompe objetos ya Oye... 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 Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Cállate, cállate papi Eso, eso Muchas gracias por la venación Eso papá, que rico El comeback Aunque... El Rafa ha hecho buyback, ¿no? Mmm... Nah... Tomo... Si... ¿Que voy a hacer 2 megas? Top, top ¿Cuánto le vuelve cabello al AIO? ¡Lessir! Soy papá ¡Soy M tio! ¡Soy Pabuta! Uy, ¿helo que fue? Ah, esto es Talento 25 ya Casi me muero, loco Ven a Clover, bye back ¿Se vienen al Tornado o qué? ¿Sí? Gemma de True Sight Ay, concha la lora Mataron el Curio Se queda rosa en Whispera Vamos, Profesor Vamos, Profesor Lo he chapado porque lo chapo Yo lo chapo Estás muerto, papi Acá, otro No hay nadie concha la lora No hay nadie concha la lora No hay nadie concha la lora ¿Qué pasa, bebés? ¿Y después se entró el Profesor? No hay nadie concha la lora Ok, tengo bye back Haz megas, haz megas Ay, no, 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 no Nooo Concha la lora Me posicioné mal Me posicioné mal No, papi, man Esa huevada era el bait El bait de los baits Para que piensen que me he posicionado mal Y se metan para matarme ¿Han visto cómo acabó o no? Cinco muertos Ganamos Y si, papá Ya O sea, siento que me he armado mal ya Siento que Después de la daga Hasta la daga estaba muy bien Pero después de la daga era simplemente ir Vladimir 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 Lotus no Porque el Lotus es muy grande Aparte iba a ver el Timber Pero Era daga Vladimir En vez de la Vácer Y después de la Vladimir Iria Vácer ya ¡Suscríbete al canal!